Presidenta, con la venia de esta comisión permanente, a mí me da mucho gusto que estemos abriendo el año analizando el tema más importante para México. Sin duda alguna, en las casas de todos los mexicanos, el tema que más nos preocupa es la inseguridad. Según el Inegi, no según el PAN ni ningún otro partido, arriba del 70% de los mexicanos se sienten inseguros hoy, no ayer, no hace 10 años, hoy. Y lo que hoy tenemos que resolver, los legisladores, es qué podemos hacer para solucionar este grave problema que nos aqueja. ¿Cómo estamos hoy con respecto al pasado? Mal. Jamás había estado tan mal la inseguridad en México, y son datos oficiales del secretariado. Nunca había existido tanta inseguridad en el país desde que se tiene registro de los delitos en México. Es un dato duro, que no nos trae nada de bueno rechazar, sino que tenemos que aceptar para corregir. El primer paso para resolver un problema siempre es aceptar que existe, y hoy parece que no queremos aceptarlo. ¿Hay más homicidios hoy que en el año más violento de la historia de México, que fue el año anterior? Sí, hay más homicidios. ¿Hay más secuestros? Sí. ¿Hay más extorsiones? Sí. ¿Hay más narcomenudeo? Sí. ¿Hay más robo a los negocios, a lesiones, violaciones, violencia familiar y feminicidios? La respuesta es sí. Sí, en este año completo que gobernó Andrés Manuel López Obrador y que gobernó Morena. Sería injusto e ingenuo decir que es responsabilidad de un gobierno que lleva un año, pero lo que es una realidad es que no hay ninguna perspectiva de que se esté haciendo algo distinto para corregirlo. Se le atribuía, se le atribuye mucho a Einstein la frase, que no está verificada que sea de él, que es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y lamento decir que hoy la estrategia que ha presentado Morena y Andrés Manuel no tiene nada de distinto, sino más bien han fortalecido los errores que han señalado del pasado. Se decía que gran parte del problema era la militarización. Yo les tengo un dato, jamás ha habido tantos militares en la calle en labores de seguridad pública como hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Más de 60 mil elementos militares encargados de seguridad pública, cuando en el gobierno de Calderón, ese que tanto señalan, había 52 mil. No va a tener un resultado distinto si se aplica la misma estrategia. La gran estrategia ha sido la Guardia Nacional, que por cierto la apoyamos todos, desde la oposición. Pero ¿cuál fue el problema? Que no se está aplicando lo aprobado aquí en el Poder Legislativo. Se está haciendo una estrategia de militarización permanente en todo este país. De los 60 mil elementos aproximadamente que tiene, menos, tienen distraídos a los elementos, como si no hubiera violencia en este país. 21 mil elementos de esos casi 60 mil, ¿saben en qué andan? En labores migratorias. De verdad, esa es la prioridad para México cuando están robando, están matando, están extorsionando, están secuestrando. Y hoy parecería que lo más relevante es este caso, precisamente, el caso de García Luna. Yo déjenme decirlo de manera contundente, es un escándalo el caso del exsecretario García Luna. Y de ser comprobado que es culpable, tiene que pagar. Aquí no se equivoquen, no van a encontrar defensores de oficio. El Partido de Acción Nacional no es defensor de nadie. Nosotros, si una persona comete un delito, que lo pague. Y si una persona es inocente, que se le deje inocente. Sería de escándalo que, habiendo tenido una consideración de colaboración tan cercana con Estados Unidos y estando a cargo de la Seguridad de México, resulte que estaba inmiscuido con el crimen. Y si es así, lo debe de pagar él y cualquier otra persona señalada. Porque, por cierto, hay muchas otras personas más señaladas que hoy no están siendo procesadas. Pero eso nos va a resolver el problema. No, había 21 mil homicidios dolosos cuando este señor dejó de ser secretario de Seguridad Pública en México. Y hoy, este año, por cierto, siete años después de que el señor fue secretario de Seguridad Pública, por Dios, va a haber más de 30 mil. La pregunta es, ¿hoy qué podemos hacer para resolver el problema? El problema es que Morena y Andrés Manuel no están aceptando la equivocación de esta estrategia que parece tener un entendimiento y no combate al crimen organizado. Los decomisos a la baja, ahí están los números, 38% menos decomisos de marihuana, 62% de heroína, concluyo, 95% en opio y 66% en metafetamina. Amnistía preparada para el narcomenudista y para el que roba menos de 50 mil. Hagamos hoy, de este 2020, el año que le dé un giro a la seguridad y nos enfoquemos todos en brindar paz. La campaña ya acabó. Es momento de dar resultados. Muchas gracias.